Ya están regresando los equipos, Boca e Independiente para jugar el segundo tiempo. En este poco tiempo que tenemos, simplemente vamos a repasar los goles. Un buen primer tiempo de Independiente, un buen planteo y una buena ejecución de parte de los futbolistas. Una jugada colectiva muy buena con esta terminación individual fabulosa de Ferreira. Caño, Albín, Gambetta, Schiavi, la pelota adentro, pega en Caruso. E Independiente estaba ganando con justicia 1 a 0. Pedía tranquilidad a Gallego. Y en esos minutos posteriores al gol de Independiente, Boca fue empujando. Hasta que llegó este pase centro de Sánchez Miño a la cabeza de Silva para el 1 a 1. Muy bien, ya están los equipos en el campo de juego. ¿Hay modificaciones, muchachos? No hay. ¿Perdón, en Boca? No, en Boca no, los mismos 11. Independiente. Tampoco hay cambios. Qué sensuoso, qué pasa el póker, eh. Me agarró, me agarró. Un abrazo para nuestro amigo Flipper de Arsenal. Gallego sigue su camino. Por fin. En el banco de Boca, Marito, ¿están? Sí, ya está llegando Julio Falsioni, está todo el cuerpo técnico. ¿Los suplentes son? Los mismos que habíamos nombrado anteriormente. ¿Los el aire? Herve Colasso. Pasé el tono, dale. Cristian Chávez. Acosta y ganó a Lugo. Rodrigo, por favor. Rodríguez, Cáceres, Villalba, Vargas, que se estuvo moviendo durante el entretiempo. Godoy, Villafán y Vidal. Muy bien, señores y señores. Ya la pelota la tiene Somoza. El partido está 1-1. 22. Caruso en contra de su propia valla. 27. Silva. Encéndeme la luz, hermano. Estaba bien. Gracias, querido. ¿Por qué le hicieron correr a Vargas, más allá de que tenga la posibilidad de ingresar en el segundo tiempo? Porque es uno de los jugadores que se está recuperando, que no está al 100% y querían que la entrada en calor la haga más larga que el resto de sus compañeros. Bien, por así se viene Clemente Rodríguez, la pelota que estaba llegando a Beatriz. Sin embargo, cerró muy bien Morel Rodríguez. Cintra Vargas serían dos exjugadores de Boca vistiendo la camiseta independiente, ¿no? Claro. Por aquí estaba llegando el segundo central, que es Velázquez. Morel, que se la devuelve. ¿Qué hará la avispa a Velázquez? Equivocarse y regalársela. ¿A quién? A Rivero. Pero Rivero, ¿qué hace? Le devuelve el favor y lo tiene Velázquez. Velázquez, por allí estaba apareciendo a Fredes. Fredes, mirá cómo le afana en esa pelota. Se viene Vietri, se viene. Se viene Sánchez Mingo también acompañando. Así está Sánchez Mingo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Boca, golazo. De Juan Ronaer, Sánchez Mingo al minuto. Boca es ahora el único líder inalcanzable. Cumplida la séptima fecha porque le está ganando independiente. Dos a uno, por supuesto, de mantener esta victoria. Una salida complicada de Independiente en la mitad de su propio campo. Falla en el control de Zurda. Pensaba jugar la pelota hacia la derecha, Fredes. La pierde con Sánchez Mingo, que después esquiva a Tula y ahí arma el remate. Va mirando si ahí pase. No se incorporaba Silva todavía. Estaba solo. Tenía que terminarla él. La termina de la mejor manera posible. La pelota la tiene Leggy Zamón. Controla a Ustari. Primer gol de Sánchez Mingo del torneo. Segundo Independiente en el lapso de un par de semanas. La había marcado por la Copa Sudamericana de tiro libre en este mismo estadio. Lo tomó abierto. Esa pérdida de Fredes lo toma abierto Independiente. No hay tiempo de reconstruir la defensa. Mirá que le falla. Por eso la tiene Viatri, que había recibido. Era malintencional. No. Siga, siga, dice el Pito. Disculpame. Decía que no hubo tiempo, no tuvo tiempo de reaccionar defensivamente Independiente. Y Sánchez Mingo hizo todo bien. Morel Rodríguez. Y aquí está apareciendo Félix Luciano Leggy Zamón. Más conocido como Leggy. Intenta empujar a su equipo el jugador Morel Rodríguez. Allí está Morel, que era el zurdo. Quiere meterse por donde no puede. El que despejaba era el capitán Schiaby. El que había anticipado era Batillon. Por eso la pelota la tiene nuevamente Leggy Zamón. Otra vez la tiene Batillon, la pide Morel. Sigue Batillon, Batillon. Quiere demostrar que es hábil. Se la regala a Somoza. Allí estaba despejando Caruso. La pelota la tiene Viatri. Viatri. Viatri con quién? Con Silva. Silva con quién? Quiere jugar otra vez con Viatri. Allí estaba despejando el jugador Tula. Y allí estaba Freire. Se pone en la posición defensiva. Somoza lo viene agarrado. Torga bien la ley de ventaja. El pito Pablo Lunati. Sale Clemente. Allí Sánchez Mingo se le devolvió. Otra vez Clemente. Para jugar con Silva. Sí, allí está Silva. Silva cruza para marcar Tula. Silva que quiere pero no puede. El que sigue este lateral es Boronpa. Miguel Batillon. Mediocampista de Independiente. El adiento es para Boca. Se vio a jugar con ritmo Boca. Con intensidad al segundo tiempo. Le cuesta a Independiente sostener la pelota. Saque desde el arco. Fernando, ¿te acordás cómo fue el gol de Argentinos el otro día? La pierde Somoza y corrió Capurro mucho con la pelota. Sí. Hasta que pateó. Hay algo en este gol. Es muy similar, ¿no? Es cierto. Se viene Boca que quiere más. Sánchez Mingo. Con Rivero. Rivero. Y ahora lo vas a hacer. Rivero. 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 Cruzada Rivero. Mirá lo que puede producir una falla de un Independiente que ha entrado muy impreciso en el complemento. Morel Rodríguez va a cerrar. El zurdo tiene problemas para cerrar. Controla la pelota y no termina de acomodarse Julián Velázquez. Aprovecha la duda. Rivero se queda con la pelota y va camino al gol. Hermiti fue el que había cabezado. Se viene Sánchez Mingo. A la marca va Fredes que estaba recuperando allí. Le rebota la pelota a Fredes. Por eso facilita el trabajo de la gente de Boca. Para que la tenga Clemente. Se viene Clemente. Se viene más Clemente. Estuvo alguien Galeano. Defendía. Domina Boca. Sí, sí, sí. Aquí estaba tocando Yoruba Silva. Por adentro no venía nadie. Eso es lo que se está reprochando ahora a Sánchez Mingo. Sale rápidamente en la búsqueda de la igualdad el jugador Ferraira. Allí va Ferraira. La estaba metiendo por adentro para que la tenga Leguizamón. Allí va Leguizamón, Leguizamón. Asegura trasladado la pelota con quien combatió. Rosales todavía no tocó la pelota. Dásela. Y aquí sí. Rosales. Allí va Rosales. Abierto Ferraira. Sobre el sector izquierdo. Prefieren jugar hacia adentro. Leguizamón. Independiente toca y asegura el traslado del balón como ahora. Allí está Morel que mete otra vez para el jugador Ferraira. El centro es de Ferraira. La palomita de Clemente en el cierre. Esquia viene el que estaba rechazando. Busca Independiente con quien combatió. La estaba perdiendo con Silva. Silva. Por allí estaba apareciendo el despeje de Velázquez. Miren dónde estaba Velázquez. El segundo marcador central. Aquí está bien. Cuando el equipo está muy adelantado como en esta ocasión. Y además Batión había salido a presionar un rebote. Casi a la altura de la media luna de Boca. La defensa tiene que adelantarse para respaldar. Y no quedar demasiado abierta. Ya hemos pasado los cinco minutos iniciales. Boca está ganando por dos a uno. Allí el despeje fue del jugador Tula. Bueno, le entró a la pelota Lucas Viatti. En el barrio le dicen punta. Clemente. No. Sánchez Minho. Morel lo persigue a Rivero que está pidiendo por adentro. La pelota es del arquero Hilario Navarro. Este largo para Leguizamón. Sin embargo, el anticipo había sido de Caruso. Allí estaba Morel. Por aquí aparece Ferraira. Ferraira me parece que fue largo. Se toque. ¡Epa! ¡Uy! Casi se mata. Entre Somoza y Esquiavi. Tenía que venir ambulancia. Tiene ganador para salido de Galeano. Allí está Galeano. 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 Ese es Leguizamón. Fredes que estaba abriendo. El que cerraba la posición era el uruguayo Albin. Albin quiere pero no puede. Somoza que gana en el rebote. El toque había sido de Rivero. Para aquí para Sánchez Minho. Por atrás ya pasó Clemente Rodríguez. Prefiere fuera el pelotazo para Viatti. Allí va Viatri. Sigue Viatri. Busca el tercero. Viatri. 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 Rebota la pelota y le duele todo a Tula. Upa, Upa. ¿Le tiró a Tula? Sí. Parece que sí. A ver. Están llamando a alguien en el banco. Ahí le están avisando. Me parece que iba a ser un cambio ofensivo. Pero le avisaron que le tiró a Tula. Me parece que se desgarró. Y sigue los problemas en Independiente. Recordemos. Santana. Zapata. Tuzio. Algunos de los lesionados que tiene. Gallego. ¿Qué tenemos de... Ah, espera. Vamos a... El gol. El gol al minuto. Frede gira. No puede controlar la pelota. La pierde. Sánchez Minho lo deja en el camino a Tula. Después remata fuerte. La resistencia de Navarro podría haber sido un poco más fuerte. No fue todo lo consistente que se podía suponer en un remate que no fue tan al palo. Decime, Galeano va a ir adentro, va a entrar uno lateral. ¿Qué pasa? Cáceres se viene. Cáceres se viene. Con Silva. Hay que ver si Cáceres me parece que va a ir adentro. Sí, va adentro como segundo. Sí, sí. El 34 es Samuel Catalino Cáceres. Sí, claramente lo de Tula. Llegarro, ¿no? Por lo que contó en detalle, sí. El 34 tiene Cáceres. Ya se ubicó como marcador central. Galeano, como segundo central Galeano. Velázquez como primer central, Cáceres como lateral derecho. Perdón, lo que pasa es que le dijeron, vos con Silva, por eso yo interpreté. Bueno, es en la pelota parada, entonces, que Cáceres irá con Silva. Allí estaba cruzando Velázquez. Independiente ahora queda con Galeano y Velázquez como centrales, Cáceres como lateral, Morer como lateral. Uno de cada lado. No camina bien Herbitti, el problema es en la rodilla izquierda, me parece, el número 11. Ahí está el nuevo lateral derecho, Cáceres. Cáceres. Se está preparando Vargas en Independiente. Hoy es 16 de septiembre. Esta noche en 6-7-8, el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina. Después del partido que disputen, Vélez y River. La salida es con Morel Rodríguez. De Pauli, Julio y Ricardo estarán en ese encuentro. Ahí saque desde el arco, que favorece a Boca, que está ganando el partido. Recordemos después de este encuentro, en realidad mañana, Clemente Rodríguez, Ustari, Sánchez, Miño, Chávez y Viatri. Quedarán bajo lo árbitro del seleccionado argentino que jugará el próximo miércoles en Goiania, frente al seleccionado de aquel país, frente al seleccionado brasileño. La revancha es el 3 de octubre. Hay dos partidos que se van a disputar también con el seleccionado local, la versión local. El 31 de octubre, en Catamarca, frente a Venezuela, y el 27 de noviembre, frente a Chile, en Santiago. Segundo cambio en Independiente, Marcelo. El 22, Vargas, en lugar del 20, Rosales. Mientras hacía el calentamiento, ovación de buena parte del público de Boca, que lo distinguió a Vargas y la respuesta de él. Segundo cambio que va a meter el tolo gallego. No hizo modificaciones el señor Falsioni. ¿Qué les va a hacer? Seguramente Silva. Silva, Silva, que estaba cargando por allí Velázquez. Pasa Fredes a jugar en el puesto de Paulo Rosales, el mediocampista ofensivo. Vargas a la derecha, Bation conserva el centro y Ferreira conserva la izquierda. Ahí está Fredes. Abriendo para quien, para Morel Rodríguez. Sigue Morel Rodríguez. Delante de él está Ferreira, prefiere jugar hacia adentro para Leguizamón. Atento, Esquiabit, despejando y tranquilizando momentáneamente a Boca. Ya se viene el lateral. La tiene Fredes, que había recibido del paraguas. Señoras y señores, por aquí está Ferreira. Ferreira, nuevo lateral, rebotaba la pelota. Ferreira en quien tiene que seguirla, Ferreira en esa zona, que es Rivero, ¿verdad? Verdad. Morel, que mete en el área, como cuando jugaba en Boca el despeje. Mirá que de pelota se armó en el área. Ferreira casi le quedaba a Arbiti. Era el que había rechazado. Allí estaba muy bien jugándose a pelota. Sirva para Rivero. Arranca Rivero, Rivero, Rivero. Levanta la cabeza Rivero. Ahí tiene que acelerar a Rivero. Aún a riesgo de perder, tiene que acelerar porque lo toma desarmado independiente. Sí. Yes. 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 Después trabó bien, ganó bien la posición y fabricó la paleta. Hay bastante arena, ¿no? Sí. Allí estaba metiendo el jugador Albín. Atento, mientras venía a Arbiti, el arquero Hilario Navarro. Estamos llegando a los 15 minutos de este segundo tiempo. Estamos viviendo el clásico de la séptima de fútbol grande de la Argentina. Boca perdía 1 a 0. Boca está ganando 2 a 1. Por allí aparece Arbiti. Viene, mira cómo viene Clemente. Mira cómo viene Clemente. No, prefiere jugar a Yendero para Sánchez Miño. ¡Alta! Sí, señor. Sánchez Miño lo vio al Yoruba. Santiago Silva. Lo bajan. Señoras y señores. ¡Ay! Tiro libre. Favorable a Boca. Esto es peligrosísimo para Independiente. Ya está junto con el primer hierro. El arquero Hilario Navarro. Sánchez Miño. Un zurdo que va a acomodar la pelota. Pero Silva está cerquita de él. Allí va Navarro a hablar con los hombres que van a la barrera. Mirá, mirá hasta dónde fue. Mirá hasta dónde fue. Algo le fue a decir. ¿A quién? Bien, a Faría. Sí, a Faría. Como en estado galeano. Sánchez Miño se prepara. Erbiti también. Se están preparando estos dos jugadores para que le pegue Silva. Salva Sánchez Miño. Un zurdo. Erbiti, otro zurdo. El Yoruba. Santiago Martín Silva. Derecho. Levanta la mano. El jugador Erbiti para decirle a Rivero. Anda por atrás, hermano. Avivate. Independiente se defiende con los 11 jugadores. Estamos llegando a los 15. Vita, Laverne. Para. ¿Por qué? Invasión de zona. De Leguizamón, señoras y señores. A ver qué sale de todo esto. Sánchez Miño. Allí está Silva. Salieron rápido. Los hombres que estaban ubicados en el área de Independiente. Por eso rebota. Esa pelota en el jugador Farías. Otra vez un muy buen partido de Sánchez Miño. Allí viene la pelota para Silva. Silva contra El Mundo. Y esto saque desde el arco que favorece al Club Atlético Independiente. Farías ganó un metro, metro y medio antes del toque. Sí. Morel. Levanta la arena ahora. Le estamos buscando por adentro, señoras y señores. Por allí quiere Farías. Muy bien. Muy bien, Ojarosito. Ustari. Un aplauso. Alex Arquero de Independiente. Ahora Arquero de Vita. Bien Leguizamón. Tomando la pelota, poniéndose de frente. Metiendo un pase filtrado. Bien Ustari. Farías, por ahora, muy por debajo de lo que se esperaba de él. Allí Viatri era el que había cabeceado. La pelota la tiene. Roberto Bartillón metiendo hacia adentro la posición. Ya dijo nuestro comentarista, señor Passini. Frede jugando para atrás. Ya llega el pelotazo del jugador Velázquez. El anticipo de Clemente Rodríguez. Clemente, Clemente. Sigue Clemente. Lo sigue más Clemente. Posiblemente el ingreso de Vargas ahí en la derecha sea para contener un poco más de lo que lo hacía Fredes. El ataque de Sánchez Minho. Hasta ahora, creo que más que un problema de hombres, es un problema colectivo. Es muy difícil para un rival leer los movimientos de Sánchez Minho. Puede desbordar, ir por adentro. Uy, mirá lo que hizo Viatri, Viatri, Viatri. Mirá Viatri, mirá Viatri, mirá Viatri. Sánchez Minho que la pide el rebote. Se salva Independiente. Tiro de esquina desde el sector izquierdo que favorece a Boca. Solito y solo se venía por adentro. Descolocando a los hombres de Independiente. Sí, por adentro. El hombre que va ahora le va a entrar en este tiro de esquina desde la izquierda. Estoy hablando de Juan Manuel Sánchez Minho. Independiente se define ahora con nueve jugadores. Deja a dos. A dos. Sí, para la probable contra. Hombre a hombre y libre queda. Clemente Rodríguez. Tres contra dos. Marcando en ataque. Ya va a llegar el centro. Los centrales que buscan. El Yoruba que viene. El despeje había sido de Faria. Sin embargo, Yoruba va. Erviti fue el que antecipó. La tiene Sánchez Minho. Zurdo y zurdo. Aquí viene la pelota para un derecho. Estoy hablando del Yoruba. Estoy hablando de Silva que quiso cambiar para la entrada de este Javi. Que todavía se había quedado en el área. Y Javi sigue en el área. Allí viene el centro de Rivero. El despeje había sido de Galeano. Ahora jugando, como lo dijo Fer, de central. Porque el que está sobre el sector derecho como lateral es el paraguas Cáceres. Se viene Clemente. Largo el pase. El ritmo del partido de Arrado lo supera Independiente. Le cuesta mucho contener a la mitad de la cancha cuando Boca ataca con tanta gente y tan amplio. Segunda buen estado de Boca, Erviti. ¿Ah, sí? ¿Por qué, Che? Agarró la camiseta, bateó. Ah, bueno. No, no, no. Por favor. Tanta viene tu amigo, ¿eh? Leín Sabón. Parejito, ¿no? Quiso jugar con Vargas. Es cierto, Marito. Aquí está. Le guisa, Boón. Quiso jugar con Farías. El rebote lo encuentra bien parado Bateón. Y ahora se viene Independiente con Morel. Allí va Morel. ¿Qué hará Morel? Morel toca esa pelota para Fredes. Este Fredes. Fredes, ¿con quién? Con Ferreira. Allí va Ferreira. Sigue Ferreira. Albín era el que lo estaba marcando. El centro es del paraguas. La pelota del arquero. Dos tiempos, pare. Uno, garganta. Sí, porque se le escapó la pelota. Suele ser muy firme esta área en las salidas, para tomar por arriba a Joaquín Bolsando. Y sin embargo la pelota le pega en el cuerpo y se le escapa. Rápidamente la recoge de nuevo. Allí el toque de Bateón otra vez Morel elige el sector izquierdo Independiente. Morel, a pesar de haber usado el nombre de Boca, la tiene Fredes. Allí va Fredes. El que marcaba era Somoza. El lateral pertenece a Boca. Quiero comentarles algo, leerles algo. La presidenta del bloque de concejal del Frente para la Victoria, Valeria Amendolara, tiene el agrado de invitar a usted a la sesión en la que será declarada personalidad destacada de la ciudad, la periodista Viviana Vila, por ser en su labor en Fútbol para Todos, como primera mujer comentarista en una transmisión televisiva de Fútbol Profesional. Esto va a ocurrir el próximo miércoles 19 a las 13 horas en el recinto de sesiones del Consejo Dirigilante de la Ciudad de La Plata. Un beso y las felicitaciones para nuestra compañera Viviana Vila. Vargas que se interpone antes de que la toque Sánchez Minho. Mirá por donde se viene Clemente, Clemente metiendo para Silva. Entrepelado será la cosa. Por allí estaba Bateón. Él es el que controla la pelota. Intenta con el jugador Velázquez. Sale Velázquez tratando de empujar. Se viene Cáceres. Se cae Velázquez. Sin embargo, exigido le da bien la pelota a Ecuador Vargas. Cambiando otra vez para la izquierda con Morel. Delante de él está Leguizamón. Aquí está Leguizamón. La pide Ferreira. Leguizamón no puede con el Rivero. Aquí está Leguizamón. Leguizamón metiendo para Farías. Allí lucha Farías, Farías, Farías. Y de penal no se lo dan. Piden amonestación. No lo amonestan. La pelota ya la estaba metiendo Ustari. Se la rega paquete apurado Ustari. Cáceres tiene el balón. Por allí estaba empujando otra vez Vargas. Vargas. Viene Vargas. Cerca de él estaba Fredre. Sin embargo, prefiere jugar otra vez para Leguizamón. Intenta ahora el jugador. El paraguas Morel. Morel. Gana Morel. 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 Somoza. Rivero remita la pelota. Van a amonestar. Mano. Mano. ¿Lo va a ver? Los Somoza. Sí. Somoza, Somoza. Se la llevó con el codo. Sí, sí. Eso lo va a la señal. Y a Marisa. Es directo esto. Tuvo la posibilidad. Leguizamón le había entrado muy mal a la pelota. Y se fue muy arriba del travesaño del arco. Lo que defendía durante los 45 minutos iniciales Oscar Gustal. Allí está ubicado otra vez Leguizamón para entrar a la pelota. Cerca de él. Como en la tiro libre anterior está el jugador Ferreira. Y tres en la barrera. Boca está defendiendo esta victoria parcial con 11 jugadores. Allí quiere la revancha. Luciano Leguizamón. Uno, dos, tres en la barrera. El primero que recibe las indicaciones es Juan Manuel Sánchez Viño. Legu, Legu, Legu. Valfera. Tiro de esquina desde el sector izquierdo que favorece a Independiente que está buscando la igualdad. Faria ya está metido en el área. Los defensores, entre ellos Velázquez, vienen a buscar. Delante de él está el jugador Batión. Ya le va a entrar con la zurda Ferreira. La indicación es del arquero Otari. Allí va Ferreira. Va Ferreira. Está defendiendo también el Yorugo en plena área. Allí había rechazado Esquiab y la tiene Rviti. ¡Epa! Siga, 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 dice el Pito. Y cómo está Dolorido Fredes. La pierde Rivero. No anda bien Rivero. Perdón que no le pide. No, no, no. No ha tenido... No andó. No ha tenido un partido seguro Rivero. Se está preparando Vidal en Independiente. Lo advierte Lunati. Y se va a producir la última modificación en el equipo del Tolo Gallego. Camiseta número 25 para el Pato. Patricio Elías Vidal reemplazando a Fredes. Veíamos en la jugada anterior donde Faria se había reclamado penal que no había falta. Que no fue infracción. Acómoda la pelota Oscar Tari. Allí estaba exigido Silva. La pelota que estaba llegando para Beatriz. La bajó como la que saben y la perdió como la que saben. Allí traba Rviti. Sin embargo, la recupera Batión. Allí va Batión. La pisa Batión. De largo Rviti. Batión saliendo con Velasquez. Pelotazo. Para el Pato. Vidal. Vengo a la derecha, ¿no? Sí. Como punta sobre la derecha. Farias permanece en el centro y Leguizamón en la izquierda. Queda con tres delanteros independientes. Esto ocurre cuando estamos llegando a los 25 minutos de este segundo tiempo. Lo de Leguizamón es un poco mentiroso. Por el momento se tira atrás para jugar casi como enganche. De a ratos es un falso extremo izquierdo. Otras veces juega detrás Farias. Recordemos que ya se quedó sin cambios. El equipo de Independiente se retiró lesionado Tula. Después lo sacaron a Rosales para que pueda ingresar Vargas. Y ahora Vidal. ¿Por quién entró Vidal, Che? Por Fredes. Bien, gracias. Falta veces. Aquí la pelota la tiene Caruso. El autor del primer gol del partido. En contra. Somoza fue quien interceptó. Ya la tiene Erbiti que había recibido de Rivero. La pide el pelado. Sí, la tiene. Clemente, Clemente para Rivero. Clemente para Rivero. Se viene Rivero. Rivero, Rivero. Alvin. ¿Qué hará Alvin? Allí Alvin lo marca. Morel Rodríguez. Alvin le queda para la zurda. Por eso entrega para Rivero. El centro de Rivero llega. ¡Viatri! Mano de Anavaro. Está gritando el gol. Pelado. Clarísima posibilidad. Muy buen centro. Y Viatri en esas circunstancias no suele fallar. Sí, de verdad. Nada más que le sea bien. Claro. Pelado es. Cariñosamente le da un proclamador. A usted no le molesta. No, para nada. Jamás tengo visión. Señoras y señores. Rivero en el tiro de esquina. Caruso que se viene por la revancha. Pasado. El cabezazo. Señoras y señores. Esquiave estaba gritando su segundo gol. En boca. Esta es la jugada anterior. Centro de Rivero. Está Silva en offside. Pero no participa de la jugada. No tiene nada que ver. Viatri está habilitado. En el afán de meter el cabezazo técnicamente perfecto de pique. Porque el pique es mucho antes de la posición de Navarro. Y eso le da la posibilidad al arquero de rehabilitarse. Señoras y señores. Por allí estaba metiendo Faria. Sierra. Muy bien. Justito. Albín. Cuando estaba llegando solito Ferreira. Sobre el sector izquierdo. Erviti. Que pierde esa pelota. Porque hubo infracción a pesar de la protesta de Le Guizamón. Ha bajado el ritmo. El segundo tiempo es inferior en calidad al primero. Está mal. ¿Otro balón? Otro más. Acomoda la pelota para entrarle Oscar Ustari. Ya llega el derechazo. Solo, solo Yorugua. Solo Yorugua. Posiciona tan solo que está más posicionada. Adelantado. Tiro indirecto. Que favorita Independiente. Acomoda la pelota Hilario Navarro. Ya está saliendo rápido con Galeano. Batión. Galeano. Ahora jugando como central. Le Guizamón está jugando como mediocampista. Ya decididamente quedan Farías y Vidal de punto. Ahí está. Batión. Que recibió de Le Guizamón. Aquí está precisamente Le Guizamón. Moren viene acompañando. Sin embargo, pierde ingenuamente la pelota. Se la regalaba Erviti. El que estaba rechazando a los Garuso. Porque Schiavi lo estaba dejando. Velázquez. Vargas. Fue el que había ganado por allí. El vato Vidal. Se la devuelven a él. Vidal. Vidal. Bien por Caruso. Ahí. Lateral en la taquesica. Perdón, Marcelo. Buen cambio el ingreso de Vidal. Le da velocidad. Sí, sí. Farías estaba esperando. Le Guizamón. Que quería Ferreira. Que llegaba. El vato de Ferreira. Pero llegó a donde tenía que llegar. Cuando lo jugaba por la derecha. El mediocampista izquierdo. Tiene que terminar de nueve. Respaldar al nueve. Ahí llegó Ferreira. Un poco incómodo para la definición. Anticipa el marcador. Y no le puede pegar bien. Bien Farías. Que evita el cabezazo de Schiavi. Y lo anticipa bien Ferreira. Albino. Allí estaba presionando el jugador Somoza. En el ingreso en el lateral. Clemente Rodríguez. ¿Qué dice el técnico de Boca, Mario? No. Habla mucho con el cuerpo técnico. Con Piccoli. Con Sanguinetti. Me parece que en cualquier momento deciden el primer cambio. Sobre todo porque a Rivero no lo ven físicamente. Qué bien la estaban haciendo. Sánchez Piño que la estaba pisando. Herbitti que estaba metiendo. Y la pelota está siendo controlada por Navarro. Completá por favor, Mario. Que Rivero no está 100% físicamente. Sobre todo en este momento del segundo tiempo. Creo que por él será la primera modificación. Por allí estaba Ferreira. Por favor, gol del empate. El que afana es Rivero. Viene Rivero. La estaba pidiendo Beatriz por adentro. Ya está ubicado el jugador Silva. Señoras y señores, Herbitti también se venía. Sánchez Piño con la izquierda. Prefiere acortar. ¿Para quién? Para Clemente Rodríguez. Otra vez para Beatriz. En el barca. Muy bien, Bateón. Muy bien. Aquí aparece Leigh-Samon. Va el Leigh-Samon. Viene acompañando Ferreira. Falta de Somoza que estaba molestado. Apura ahora. Morel Rodríguez. Leigh-Samon. Allí va Leigh-Samon. Rebota ahora la pelota en Beatriz. Somoza otra vez. Beatriz que no alcanzaba esa pelota. Se viene Velázquez. Empuja Velázquez. Estaba metiendo Cáceres. Quiso jugar, pero no le salió para el Pato Vidal. Allí aparece Vargas. Va Vargas. ¿Qué hará Vargas? Juega el balón para Morel Rodríguez. Morel Rodríguez. Está abierto Ferreira. Aquí está Ferreira. Va Ferreira. Ferreira. El que estaba marcando era Luín. Sigue Ferreira. Bien jugada para Leigh-Samon. Allí está Leigh-Samon. Y ahora la tiene Bation. Bation que cambia. ¿Cómo cuida la pelota? Independiente. Sí, sí. Morel. El EP que había sido de Schiavi. Nuevamente Bation recuperando para Independiente. Que corre por allí es Gariano. Está dominando otra vez Independiente. Sí. Boca le ha concedido esta posibilidad a Independiente. Está tan cómodo con la victoria, tan tranquilo que le ha quitado tensión al juego. Y eso lo está empezando a aprovechar Independiente. Allí estaba Morel. Señoras y señores, bien puesto el cuerpo por Ferreira. Ferreira engancha. Albin lo está volviendo loco. Allí viene el centro. El cierre muy bien de Clemente. La pelota le queda a Leigh-Samon. Otra vez está recuperando el alma Independiente. Volviendo al partido. Jugando con criterio. Entre otras cosas porque Boca le ha permitido, gracias a un descanso que se ha tomado en el juego, esta posibilidad. Vemos el gol. Al minuto. ¿Cuánto recorre Herbiti? 31 metros después de recuperar la pelota, de robarse la Freire. Y después, a 19 metros de fracción de harto, saca el remate perfecto. Más de 100 kilómetros por hora el disparo. Además de los números, tiene mucho criterio la maniobra de Sánchez-Miño. ¡Epa! Qué buen encuentro que habían tenido Viatriz y Silvo. Termina bajando el vacilo. Allí está Viatriz ayudándonos a acompañar a incorporar. Andan los hinchas de Boca. Ya va a llegar el centro. Somoza espera por atrás. Se viene también Caruso. Allí va a llegar el centro. ¡Caruso! Eso fue para la cabeza. Quería la revancha, ¿no? ¿Pasión adelantada? Sí. Eso marcó el asistente. Y había. No de Schiavi. Sí de Caruso. Batión. Morel. Galeano. El anticipo de Somoza. Viatriz. Preciso en algunos momentos. Erbitti. Mirá cómo le pegó el champ. Galeano. Lateral para Boca. Cambio, che. Cambio en Boca. ¿Cuánto se va a volar? El que ingresa es el número 15, Nico Colasso. El que se va a hacer el número 3, Clemente Rodríguez. ¿Es un comentarista? Sí, sí. Se supone que sí. La verdad es que es un cambio que nos sorprende. No, que entre Colasso. Que Colasso cuando ha entrado ha tenido buenos minutos. Que se pierda Sánchez Niño en el ataque, Boca. Porque ha sido el mejor jugador del partido. ¿Por qué ha alcanzado Clemente? Puede ser. Siempre los entrenadores tienen muchos más argumentos que nosotros a la distancia para tomar las decisiones, por supuesto. Ya pasó Sánchez Niño jugador de lateral. Silva. Erbitti. Colasso. Allí va Colasso. Sigue Colasso. Que lo viene persiguiendo era el jugador Vargas. La pelota la tiene Somoza para Boca. Se acerca para tomarlo el jugador Bation. El cambio es para Alvin. El que lo persigue Morel Rodríguez. Alvin que mete para Silva. Silva que quiere jugarla de lujo para Erbiti. Se larga la Vargas. Vidal. Vidal. Vargas. Imprecisiones. Caruso. Están apareciendo en el partido. Vamos a meterlo en los últimos 10 minutos. Allí está Bation. Aquí está Vargas. La viene pidiendo Cáceres. Sin embargo, prefiere jugar para Leguizamón. Por adentro, solitariamente, está esperando el tecla Farías. Rivero era el que había rechazado. Uf. Qué fuerte que entró Silva. Ah, pero da la ley de la ventaja porque la tiene Morel. Bueno, ya se está incorporando Cáceres. A él. Falta. Falta sobre Ferreira. Rivero lo enganchó. Eso pareció. Estaba muy bien ubicado Lunati. Bation. Le Guizamón. Viene para el Pato. Viene para el Pato. El cierre había sido de Sánchez Miño. Ahora como lateral sobre el sector izquierdo. Todavía puede hacer dos cambios el señor Falcioni. ¿Qué pasó, le dice Falcioni a Clemente Rodríguez? Porque supuso que estaba lesionado, tal vez, Falcioni. Vos sabés que alguien creyó en el banco que algo le pasaba a Clemente. Y cuando Clemente llegó al banco le preguntaron y le dijo, no tengo nada. Ahí le dice, no, no pasa nada, no tengo nada. No, no tengo nada, le dice. Ahí las explicaciones de Falcioni. O sea que lo sacó porque pensó que estaba lesionado. Sí, pero alguien hizo un gesto y nadie le preguntó nada a Clemente en algún momento. Sí, es buena esa. Mirá que va Vargas, así va Vargas. Se viene independiente. Este es Vargas, sigue Vargas. La pide Vidal. Allí va Vidal por adentro. Está esperando Farías. Ferreira también llega. Lo propio hace Morel Rodríguez. Vidal que no alcanza esa pelota saque desde el arco para Boca. Esta noche en 6-7-8 el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina. 6-7-8 llegará luego del partido que van a jugar Vélez y River por la televisión pública. Lo está retando un poquito. Le está pidiendo. ¿Le dan un beso? ¿Le dan un beso, negro? Negro, dale un sobe. Dale, dale, si te gusta, dale. Estas cosas no son necesarias. Muy cariñosas, muy mimosas. El negro es muy gordito. No son necesarias estas puestas en escena del Lunaris. Yo no quería decir nada. Todo eso. Allí le entró la pelota, Ustari. De Yoruba era el que cabeceaba. ¿Cuándo o de Yoruba estoy hablando de Santiago Martín Silva? Falta de Beatriz. Sí. Sí, es involuntaria, pero es falta. Sí. ¿Quiénes serán los próximos rivales de Boca, Mario Corvo? Lanús en calidad de visitante y San Martín de San Juan en este estadio. Bien. Le Guizamón. Con él estaba el jugador Somoza. Le Guizamón en la posición que dijo nuestro comentarista, medio campista, tratando de llegar y llegando. Va Tion. La pelota para Morel y ahora para Ferreira. Pasado viene Vargas. Atento con Vargas. Está colazo. Así estaba luchando en esa posición Cáceres. Le Guizamón empuja a Independiente, apretando el rojo. Este es Morel Rodríguez. Sigue Morel Rodríguez. Laterizaba Farías para evitar la posición adelantada. Vargas que había recibido de Le Guizamón. La pelota la tiene Independiente. La monopoliza Independiente. Galeano jugando, combatió en la devolución. ¿Qué hará Galeano? Levanta la cabeza. ¿Con quién? Con Osmar Ferreira. Aquí viene Ferreira. Luis no puede. Lo perseguía. Este es otra vez. Va Tion. Arranca Galeano. Toca Galeano. Le Guizamón. Le Guizamón. Que lucha Erbitti. Que lo estaba persiguiendo. Nuevamente Bation. Con él estaba Rivero. Bation. Que viste para adentro para Vargas. Bien jugada. A ver cómo termina el paraguayo. Cáceres se viene. Cáceres. Saque desde el arco. Toca, 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 toca. Y busca Independiente. Saque desde el arco para Boca. Independiente no tiene que estar disgustado con la producción de hoy. Independientemente, por supuesto, el resultado, en la medida que se mantenga, lo va a desilusionar. Pero ha jugado un buen partido por encima del nivel que mostró en el último tiempo. Se enojó Morel con su compatriota por el remate. Porque la jugada podía progresar un poco más. Sí, Gallico también. Quería que la juegue con Vidal. Que la abra con Vidal. Claro, estaba solo. Señoras y señores, se viene. Se venía. Y perdía el jugador Rivero con Leguizamón. Allí está Rivero reemperando frente a Morel Rodríguez. Intenta el jugador Somoza. Viatric había bajado. Erbiti, que bien. Upa, falta hermanos. Bien otorgada la ley de la ventaja por el pito del partido. Por Don Pablo Lunati. Allí estaba intentando Colasso. Levanta la cabeza Colasso. El único que está pisando en la media luna. Hasta el momento es Silva. Ahí va. Viatric estaba acompañando. El toque había sido de Corozo para Erbiti. Allí está Erbiti. ¿Qué hará Erbiti? Pisa la pelota a Erbiti. Quiere meterla. Quiso hacerla, pero no pudo. Se la regalan a Somoza. Somoza. A mitad del camino se quedaba el Eguizamón. El Yoruba que arranca. Viatric que juega. Para quien para Colasso posición. Atentada. Corresponde. Tiro indirecto. ¿Quiénes son los próximos rivales de Independiente? Colboys de local y unión en Santa Fe. Gracias, querido Rodrigo García. ¿Y no va a ser otro cambio el técnico Valcioni? Ahora mismo se va a producir una segunda modificación. Cuando termina esta jugada. Bien. Estaba habilitado Colasso. Qué buena vista lo de la platea. Bien. Intenta Ferreira. La devolución para Morel Rodríguez. Allí va Morel Rodríguez. A mitad del camino se había quedado Somoza en la presión. Viene el Eguizamón jugando. ¿Con quién? Con Vidal. Allí va Vidal. Vidal apuntó. Vidal. Muy bien Oscar Ustari. Todavía está abierto el partido. Porque Independiente llega sin la intensidad, sin la profundidad de la primera etapa. Pero todavía se siente capaz de molestarlo a Boca. Boca que está, como siempre, cuando gana, cómodo. Y a veces demasiado cómodo con la ventaja. La pelota la tiene Vidal. Allí va Vidal. ¿Qué hará Vidal? Vidal que estaba enganchando hacia atrás. Vargas es el que tiene la pelota. Y ahora el Eguizamón. ¿Va a cambiar el Eguizamón? Sí. Cambia para quien? Para Morel. Rivero exigido. Gira esa pelota afuera. Lo aplaude Alvin. Ahí lateral. En ataque. Vamos con el cambio. Tache relator al 19. Se va muy aplaudido el autor del primer gol, Santiago Silva. Que ingresa es el número 7. Autaro Acosta. Ahora sí cambia... Cambia el ataque. Uno por afuera, uno por adentro. Pero pocos minutos para el autor Acosta. Se viene el lateral Morel Rodríguez. Llega al área sin inconvenientes. Sin problemas. Esto puede ser peligroso para Boca. Vargas venía pidiendo por adentro. El despeje. La pelota le queda a Cáceres. No tiene paso para pegarle. Erbiti. Le pegó sin querer. Por eso marca ahora la infracción. Aunque sea sin querer, la falta se cobra. Sí, sí. Lo único que sin querer no se cobra es el penal. ¿Verdad? La mano. Eso. Buena aclaración. Muy bien. Como le dijo Acosta a Beatriz. Allí está Acosta. Allí está Beatriz. Luego del despeje la tiene Somoza una vez más. Estaba habilitado este jugador Rivero. Saque lateral. Tiene que apretar Boca ahí. ¿No? Claro. Morel con Farías. Se viene Ferreira. La toca el viento. Para mí es que lo votaba en Ferreira. El árbitro dice que la trae. Para Independiente. Se está terminando el partido. Atento a tiempo de recupero, Mario. En el ingreso Morel Rodríguez. Ferreira era el que había cabeceado Schiavi. Que cruzaba. Y ahora la tiene Somoza que había recibido de Rivero. Así está Somoza. Acosta pica, pica, pica habilitado. Aquí, señoras y señores. Acosta, 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 Acosta. Crucerá, crucerá. Beatriz solo, Beatriz solo. Señoras y señores. Ahí, tiro de esquina. Desde la derecha. Qué bien, Velasco. Muy bien, muy bien. Ahí, tiro de esquina. Desde la derecha que favorece a Boca. El que le va a entrar a la pelota es el jugador Rivero. El que le va a entrar a la pelota es Rivero. Deja tres independientes en la mitad de la cancha. Y eso obliga a que Alvin también marque. Quedan cuatro de Boca, claro. Marcando un ataque. Allí llega el centro, el cabezazo. Para que controle. Sin inconvenientes. Mientras ya se incorpora a Beatriz, el arquero Navarro. Se van a recuperar tres minutos. Muy amable Mario Coro. Allí arranca Leguizamón. Todavía puede hacer un cambio Falcioni. Allí está Morel. Aquí está Patión. Se venía Cáceres. Que casi se cae con los muchos que se hagan la pelota. Vargas, Cáceres, Vidal sobre el sector derecho. Quiere cambiar y por aquí aparece el jugador Rivero. Lucha independiente permanentemente. Ahora la tiene Morel Rodríguez. Aquí está acompañando Galeano. La pelota que estaba rebotando y se pierde en Alvin. Ahí lateral. No hay pelotas. Sí, ahí hay. Señoras y señores. Esto es un tiro libre con las manos. Claudio Marcelo Morel Rodríguez. Fargo Herbí. Aquí va Herbí. Y Atri contra El Mundo. Velázquez para que la tenga Navarro. Aquí aparece Leguizamón. Un minuto y medio para que termine este partido. Alvin. Galeano con Morel Rodríguez. La pelota que rebota en Rivero. Se juega a empatar o morir el Rojo. Ferreira. Galeano. Ferreira. Va Ferreira. Sigue Ferreira. Llegará el centro del surdo. Farías que llegaba. El cierre había sido de Sánchez Miño. Independiente quiere. Pero Sánchez Miño no lo deja. Ahí lateral para el Rojo. La pelota es de Leguizamón. La devolución para Cáceres. Pese allí en bolsa como los antiguos. Oscar Oztari. Menos de un minuto para el final. El despeje de Caruso. No hubo falta. Sobra costa. Es lo que dice el árbitro. Rivero que quiere meter. El que salía y el que ganaba era Velázquez. Vidal. Señoras y señores. Puede ser la última jugada. Es la última bola de la noche. Se viene con todas las ganas. Galeano por atrás. Galeano por atrás. Galeano. Saque desde el arco. Se va a terminar el partido. Boca seguirá siendo el único líder que tiene el campeonato. Canta el final. Canta el final. Pablo Lunati. A los 22 minutos del primer tiempo. Matías Caruso en contra de su propia valla. Siempre en la etapa inicial. A los 27. Santiago Martín Silva marca el 1 a 1. En el arranque del segundo tiempo. Juan Manuel Sánchez Miño. Con el tercer gol de este partido definitivo para el triunfo de Boca. Frente Independiente por 2 a 1. La victoria de Boca. Enmarcada en un buen partido. En un rival que lo puso mucha resistencia. Porque Independiente. En buena parte del juego. Especialmente en la primera etapa. Jugó mejor que Boca. La victoria se disfruta. Porque precisamente. Ha tenido muchos obstáculos Boca para hacerse de este triunfo. Enfrente la preocupación de Independiente. Por supuesto se acentúa por el resultado. Pero por otro lado ha encontrado algunas respuestas futbolísticas impensadas. Por momentos jugando realmente bien. ¿Puedo? Miren la cantidad de ocasiones. Ha sido un buen partido. Sí, Rodrigo, perdón. Estoy con Fabián Vargas. Un buen primer tiempo hicieron Fabián. En el segundo se cayeron un poco. Pero dominaron durante varios tramos a Boca. Sí. Yo creo que fue un partido muy parejo. En el segundo tiempo me parece que Boca se encuentra con un gol muy tempranero. Por ahí nos faltó más tranquilidad para haber aguantado la salida. Hace el segundo tiempo de Boca. Que sabíamos que iban a salir a querer arrasar. Después intentamos por los costados abriendo la cancha. Boca no nos creó más problemas. Creo que pensaron más en defender la ventaja que tenían y no nos alcanzó. Gracias, Fabián. Muy bien, el turno de Mario Cordol. Luego de la palabra del mediocampista colombiano ahora en Independiente. Antes en Boca estamos hablando de Fabián Vargas. Sí, Marcelo. Walter, bueno, quedaron punteros. Ganaron un partido que parecía complicado en algún momento porque lo iban perdiendo. Me parece que son cuestiones que ustedes valoran. Sí, hemos hecho un gran esfuerzo ante un rival muy complicado. Hemos conseguido una victoria que nos mantiene en la punta y para nosotros era lo principal. ¿Y mejoraron futbolísticamente? Vamos de a poco. Hemos sufrido muchos cambios del semestre anterior a este. No es fácil ensamblar un equipo de un partido para el otro. A nosotros tenemos la suerte, la bendición que los resultados nos acompañan y eso nos hace la cosa más fácil. Al contrario. Muy bien, vamos. Fernando Pazzini con los tres goles. 22 minutos, un golazo de Independiente. La jugada de Omar Ferreira. Dos por el camino. La pelota al medio. Pega en Caruso. Y se mete en el arco de Ustari. En el mejor momento del equipo de Gallego, iba a llegar al empate de Boca. Un minuto después. Clemente Rodríguez, Sánchez Miño. El pase a la cabeza de Silva de Sánchez Miño. El paseo es fuertísimo del uruguayo. Para el empate parcial de Boca y como nos contaba recién Fabián Vargas en el comienzo del segundo tiempo. Aún sabiendo Independiente que Boca se iba a ir a buscar la ventaja. Le concedió esta posibilidad. Se equivoca Fredes, pierde el balón. Sánchez Miño ataca. Advierte que no hay pase. La mejor solución es rematar. Y remata muy bien para cerrar este triunfo de Boca. Que lo consolida como líder por 2 a 1 frente a Independiente. Exactamente. Boca es el líder con 16. Aún ganando Newell's, Vélez o Arsenal. No le pueden quitar la punta a Boca. Boca acaba de ganarle a Independiente por 2 a 1. Nada más. Muchas gracias. Y seguimos viviendo el fútbol grande de la Argentina. ¡Suscríbete al canal!